Creo que ha sido un camino que a cualquiera le hubiera parecido imposible de recorrer. Jamás en mi vida voy a pedir ninguna ayuda de nada. Y hay que aplicar mucho la inteligencia también para manejar las cosas duras. Que salga lo que quiera, si es que me da igual, no me tengo que esconder de nada. La polémica de Shakira y Piqué continúa dando de qué hablar. Y es que este triángulo amoroso entre Shakira, Piqué y Clara, Shia y Marti, pues continúa generando revuelo en los principales titulares del mundo del espectáculo. Y es que ahora se ha dado a conocer la noticia de que la famosa cantante colombiana ha comenzado entonces a avanzar en este proceso de olvidar su relación y ha eliminado algunas fotografías de ella con Gerard Piqué de las redes sociales. Sin embargo, a pesar de que esto es perfectamente normal cuando uno termina una relación con alguien, pues todo indica entonces que Shakira no estaría lista por completo para eliminar todo rastro de Gerard Piqué. Pues aún se pueden ver algunas imágenes de la famosa barranquillera al lado del jugador del Barcelona. Y es que a pesar de que la relación entre ellos terminó de esta manera, lo cierto del caso es que de la noche a la mañana no se puede borrar el rastro de 12 años de relación y dos hijos en común. Pero mientras vemos a una Shakira que ha estado reponiéndose a la nueva aparición de Gerard Piqué junto a su novia, también una nueva polémica se ha sumado a este asunto. Y es que justamente todo el mundo se ha puesto a observar detenidamente estas recientes imágenes donde se puede ver a Gerard Piqué al lado de Clara Chía Martí. Pues ahora un nuevo rumor ha salido a relucir. Y es que aseguran entonces que el famoso jugador del Barcelona ya hasta le había propuesto matrimonio a esta jovencita. Además de su pancita, trae un anillo de compromiso. Recientemente se han encargado de asegurar que el también empresario le había propuesto matrimonio a esta mujer debido a que ya ella se encuentra en la dulce espera. Y estos particulares rumores comenzaron a surgir luego de la más reciente aparición de esta nueva pareja en la boda de uno de los mejores amigos de Gerard Piqué. ¿Qué significa este anillo sabiendo que iba a ser fotografiada? Las polémicas imágenes que se hicieron tendencia de inmediato muestran entonces a un Gerard Piqué en mucha complicidad con esta jovencita tomados de la mano e incluso bromeando entre ellos y sin pensar en ocultarse de las cámaras para nada. Pero lo que más ha estado circulando en las redes sociales sería entonces el particular look que estuvo utilizando la novia de Gerard Piqué pues justamente muchos usuarios aseguran que se le ve un vientre bastante abultado. Algo que muchos dicen sería un sinónimo de un posible embarazo. Nadie se dio cuenta, nos fuimos a las manitos de Clarita. Y es que justamente el look de Clara Chi a Marty fue muy nombrado a través de las redes sociales pues muchas personas aseguran que esta jovencita anteriormente le gustaba presumir mucho de su figura. Y llamó entonces la atención que en esta ocasión que sería su presentación oficial con Gerard Piqué decidiera utilizar un vestido algo holgado. Pero además otro nuevo detalle ha salido a relucir en estas imágenes. Y es que se puede ver en la mano de Clara Chi a Marty un anillo que justamente ha encendido una nueva polémica. ¿Un anillito que se lleva en ese dedito específicamente? Y mientras la disputa legal entre Shakira y Piqué continúa justamente por la custodia de sus hijos Sasha y Milán todo indica entonces que la cigüeña de nueva cuenta está visitando la vida de Gerard Piqué. Mientras que por su parte la cantante colombiana se ha encargado de seguir adelante con su vida y prepararse para irse a los Estados Unidos. Pues recordemos que la principal intención de Shakira es irse a los Estados Unidos acompañado de sus hijos Sasha y Milán. Algo que por su parte Gerard Piqué está intentando impedir de cualquier manera pues justamente él quiere mantener a su familia unida. Pero ahora también aseguran que esta reciente aparición de Gerard Piqué con Clara Chi a Marty sería completamente adrede. Pues recordemos que en su momento también se habló de un supuesto pacto entre Shakira y Piqué que aseguraba que ninguno de los dos se podía dejar ver con una pareja al menos por un año. Pero dicen entonces que esta aparición de Piqué sería toda una estrategia para presionar a Shakira. Pues aseguran que la negociación entre ellos iba bastante bien hasta que justamente salió a relucir el particular avión de 20 millones de dólares que generó una nueva polémica. Así que según algunos portales españoles aseguran que estas nuevas fotografías que circulan de Gerard Piqué no se deberían entonces a una situación de descuido del jugador sino que serían perfectamente planificadas para que Shakira se sintiera afectada. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.